El Yoje El Yoje de este lado haciendo una vaina bacana Tu sabes que es lo que es Nobulto En la zona rural y dando la verdadera para Cero Tu sabes que es lo que es uno tiene filas de vainas bacanas En la cabeza tu sabes Dile ahí para que te conozcan bien que tu fuiste que grabaste la canción de Tu está aquí ya porque canto distinto Yo le metí manos pero tu sabes que eso viene bacanamente universal Como verdadero dominicano Para Johan King que está ya en Santo Domingo de Hugo No ya te fuiste pero en realidad Tu sabes uno en realidad comete errores Que en realidad uno debería de pensar y analizar y comprender Tu sabes no le pare uno comprender la vaina bacana porque usted es mio personal Luigi también usted es mio Ya usted lo vamos a trañar pileta eso no le pare No ven a bien Yoje dile ahí a tu gente Cuando los tigres llegan nuevos que bajan de Santo Domingo nuevo para acá Si ¿Cuál es la diferencia que siente la vaina? Si ya uno se siente uff You know, you know Uno se siente a otro nivel pero en realidad uno comprende y analiza la verdadera calle Porque aquí uno se desahoga y en realidad aboga lo que verdaderamente tu tienes que pensar y analizar en la calle mensual Y vivimos en uno de los estados mas bacanos de Estados Unidos Tu sabes uno vive en Boston, Massachusetts, Macachicle, donde tu quieras meterle te metiste Y ya Improviso no le pare y yo soy bacano Yoje cuando usted piensa bajar para Nueva York usted se como que ha dejado como los viajes mano No, es que yo para allá ahora mismo tu sabes la verdadera suprema calle Osama Yo le tiro a cualquiera allá, a mi no me importa que tiren para acá, que tiren para acá En realidad yo tengo todo y tengo todo en mi mano, tengo un plomazo a cualquiera, tu no llegas La verdad es que hace falta Joan King porque tu éramos odiéndolo a la misma Claro, Joan King hace falta, en este coro hace falta Joan King y Luigi Tu hubieras disparado y Luigi, tu hubieras disparado ahí y Luigi se la encogió Tu sabes pero, nada hacia la vida hay que comprenderla en realidad tu me entiendes, yo lo comprendo Tu me entiendes, que el es mio Yoje, cual fue la diferencia cuando usted llegó aquí a Boston, primera vez, que sintió usted de diferencia de Santo Domingo, que Dígale ahí, cuéntale a la gente que sintió usted, dígale Yo en realidad, no muchachos, tu sabes, soy una nostalgia, tu sabes, una vaina como profunda en mi corazón de dejar a mi verdadera gente ¿Hacía frío cuando usted vino? Muchachos, ya tu sabes, tenía los labios quemados y una vaina bacana, vente, universal, pero... ¿Cómo estaba el clima de aquí? No, 35, bajo cero Llegale ahí, abrieron el meneo este para bañarse Uff, mira aquella americana No mary, yo estoy comprometido, claro que yo me estoy hablando de americano, no me hable de eso No, ya te estás dejando... Oye, pues bien, como te siga diciendo... Lleguenle ahí, lléguenle ahí, una jaula a Dios ¿Cómo fue Santo Domingo? Buena luz La verdadera rolita, tu me entiendes, una vaina bacana Jorge, tú estás quillado porque... Tú no... Tú, eso viene por ahí, a ver diablo Porque tengo... Residencia Y tú no La gente que me dan puñaladas, no son de nada No son de nada Una vaina bacana, eso viene por ahí Ey, 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 eso le ha gustado, esa canción marcó un antes y un después en lo que fue la carrera de Jorge, de lo de Embo y la vaina Tú sabes, pero ya... Tú me entiendes, ya uno tiene que enfocárselo de uno Y la primera rompió, que la primera fue estirame el ritmo Exacto, me entiendes, yo lo... En realidad te voy a dar una luz porque... Tú me entiendes, ya uno no está de que va pa' llorear Dique que gente que busque, ya uno se está poniendo pa' uno y se está buscando Lo verdadero es fuerte, uno en realidad se está buscando Dale pa' llora a tu gente ahí Dime, mira, yo te voy a mencionar gente que son purinas Lo verdadero helicóptero, mira, es un tal de lo que está aquí Lo verdadero helicóptero, buscando una carta blanca, en realidad te voy a mencionar la verdadera purina, mía, silla, real, mira Ahí está primeramente Brandor, Alberto, tú sabes la fragancia Joan King, ya no se me fue, pero... Luigi Luigi, la para, no bulto Ahí en Nueva York, Ana Felicín Tú sabes, Ana Felicín, esa gente... Favurita Favurita Jota, tú eres mío, como quiera, aunque tú y yo tengamos las riñas Pero esto es mío... Player ¿Quién te digo? Dime... Flaco F... Dj... No, porque es que tú no, y yo... A mí no es que he mencionado A ti no, y yo... Ya yo saben que... Ya a mí no hay que decirme nada, ya Dime, dime, ¿quién te menciono más? Porque hay más gente, tú ves, porque son mío, Daurin es mío... Un saco de gente, y dices, son mío todos, y ya... Ya, pero para decirte la verdad, son mío todos... Tú es que ves este video de tuyo, porque nadie que no te conozca lo va a ver... Exacto... En realidad, tengo de una luz... En realidad, mírame bien, enfoca... Yo soy demasiado humilde, manín, como que yo me paso de humildad... Entonces yo... Cuando nosotros acercamos la cámara, tienes que decirte con nombre y apellido... Tú sabes que es lo que es... Una vaina bacana... El Jorge Vázquez... El Jorge representando a la tropa... Tú sabes... La verdadera amenaza pública... Corte récord... Tú sabes...